Ciclopaseo Internacional Ecuador, Ejercítate, tuvo éxito, organizado por TV Oro, Canal 2, Señal por Cable, Jefatura Política, Comisaría Nacional y más instituciones. Inición a las afueras del Coliseo de Deportes del Cantón Fronterizo, cogimos las presiones de algunos participantes. Juan Aquino expresó su contento con esta actividad física. Muchas gracias, buenos días. Sí, la verdad que es muy importante y ojalá que estas actividades sean más frecuentes, ¿no? Porque nos permite tener un momento de esparcimiento, de recreación y de paso paseamos con nuestros hijos y compartimos. Esa es la idea, ¿no? Entonces me parece muy buena la iniciativa y aquí estamos. También estamos como colectivo ciudadano, todos somos huaquinos y estamos en representación de ellos. Así que es para mí una gran oportunidad de agradecerle a la Jefatura Política que fue quien nos hizo llegar la invitación. Muy importante, se ha organizado Jefatura Política, Policía Nacional y con el medio de comunicación por primera vez. Ah, ya. Me parece bárbaro, es fantástico porque debe ser la integración, todas las instituciones participando en estas cosas que son tan importantes para la ciudad. Usted ve la cantidad de jóvenes que hay acá y eso es maravilloso, ¿no? Romper el sedentarismo, las situaciones que nos hacen monótonos y más que todo pues trabajar en actividades cardiovasculares que va a fortalecer el corazón y la salud. Así es, sí. Sabemos que la actividad física es lo fundamental para nosotros, para los seres humanos. Ustedes saben, el mundo en que vivimos está muy agitado y a veces es necesario este tipo de cosas porque el estrés, si no, nos mata. Y entonces, hacer la invitación a todas las personas que en la próxima se acerquen porque es muy importante para la ciudad y para todos. Muchas gracias, don Juan. Muy amable. El docente Bolívar Castillo manifestó que la comunidad educativa está presente. Además, anunció los beneficios de salud. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, compañero Mauro. Se nos ha hecho la invitación para que nuestros estudiantes de la unidad educativa Capitán César de Mundo Chiribó González participen de este ciclopaseo, ¿no? Que tiene que ver, es muy importante para fortalecer la salud de la ciudadanía, ¿no? Yo pienso que es una gran oportunidad para decirle a la ciudadanía de este cantón, pues que no solamente estén sus vehículos, en los carros, sino que también caminen y usen la bicicleta como un medio para mejorar nuestra salud y prevenir, ¿no? El buen estado de salud de cada uno de nosotros y físico. Y, como usted puede observar, nuestros estudiantes poco a poco van llegando, luego de la invitación que nos han hecho, y están muy gustosos y aspiramos, ¿no? Que la gran población de Guaquilla se sume a este evento de mucha importancia para la ciudadanía guaquillense. Como usted decía, hacer ejercicio, romper la situación rutinaria, la situación de prevenir cardiovasculares o hacer cardiovasculares ejercicios, esto es positivo para la salud. Y que se haga una costumbre, más que todo. Es justamente hasta para el estrés, ¿no? Nosotros que pasamos en cuatro paredes, los chicos también con sus estudios, justamente el día de ayer terminaron sus exámenes quimestrales. Y pienso que esta es una linda oportunidad, ¿no? Para salir de esa rutina, ¿no? Y, como dije anteriormente, evitar ese estrés y que nos dé salud mental y física para toda la juventud y todo lo de Guaquilla. Bueno, ahora esperar el recorrido nada más. Muchas gracias, sí. Muy amable, gracias. La Magíster Mayra Ramírez habló del hábito del ejercicio. La ciudadanía general que se ha dado cita acá, quiero hacer llegar un fraterno y cordial saludo de nuestra gobernadora Rosita López. Hoy en la mañana hemos planificado esta actividad muy bonita de integración deportiva, recreativa. Se te ve muy bien, chico. Para poder crear un pequeño hábito ya en la gente, ojalá les guste, aquí en coordinación con Ministerio de Salud, MIE, Educación, con la Policía Nacional, con la compañera comisaria. Y quien aquí dio inicio a esta actividad, pues la empresa TV Oro, muchas gracias a cada uno de los auspiciantes, personas colaboradoras, grupos, colectivos, que nos están apoyando para esta actividad. Esta es una actividad que mejora nuestra salud. Esta es una actividad que también nos permite tener espacios de recreación, espacios de amistad, fortalecer, un poco conocernos entre amigos, vecinos, ciudadanos aquí del Cantón. Espero que les agrade, les guste y pues haga frecuente esta actividad aquí con todas las personas. Gracias. Espero que sean muy bonitos la mañana. Ernesto Bravo, administrador de TV Oro, anunció el objetivo del ciclo paseo, que se hace por primera vez a través de un medio de comunicación. Cada uno de los que nos acompaña en las bicicletas, sabemos que es un momento muy efusivo, digamos así, y de muchas responsabilidades de parte de ustedes porque con esto nosotros y cada uno de ustedes pues vamos a formar parte de un evento muy importantísimo para la ciudad de Guaquilla. Como lo dijo la compañera, ojalá esto se haga todos los años porque esto demuestra que nosotros tenemos un estado físico que nos lleva, digamos, nos lleva a tener una buena salud, por supuesto, ¿no? Y esperemos que todos tengamos la resistencia posible para llegar al objetivo, a la meta. Y estamos con el agüita de por medio y uno de los bananos ahí para fortalecer el estado físico. Cualquier cosita, cualquier agüita, estamos aquí en la buceta blanca, estamos disponibles de parte de la empresa TV Oro, le estamos muy agradecidos a todos ustedes por este evento y por todas las entidades que están aquí apoyando, como es la de factura política, la Policía Nacional, el Cuerpo de Rombenos, el Ministerio de Educación y otros. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes y esperemos que esto se realice con tranquilidad, con paz y armonía. Muchas gracias y que me les vaya muy bien. Inició el recorrido de 23 kilómetros desde el Coliseo por las principales calles del Cantón Guaquillas, Parroquias. Y finalizó en desplanada el Estadio Humberto Arteta. Mario Cedillo del Club Guaquillas agresió esta integración binacional. Este pequeño ciclopaseo, agradecerles también al grupo de Guaquillas en bici y recordarles que la invitación está hecha. Nosotros hacemos recorridos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las siete y media de la noche. El Estadio Humberto Arteta para Realidad Social, Mauro López TV.